Y sensiblemente los índices de criminalidad, ya lo dejé señalado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que además será medible, una mayor coordinación en la que realmente fijo la base de la estrategia central en materia de seguridad, una cercana colaboración y cooperación con los gobiernos estatales para que realmente juntos podamos tener una labor mucho más eficaz y que nos permita lo que es el gran objetivo, disminuir violencia y los principales indicadores en materia de criminalidad que hay en el país. Justo después de Navidad, el presidente Enrique Peña Nieto viajó a San Pablo del Monte, en Tlaxcala, una de las comunidades con mayor marginación en el país, para iniciar la jornada invernal de prevención. Apenas llegó, le regalaron una cálida bienvenida. Pero las autoridades locales, encabezadas por el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Arur, no les fue tan bien. Muchos académicos y organismos internacionales que elaboran indicadores de marginación, no se explican por qué Tlaxcala es el cuarto estado más pobre de la República, que es vergonzoso y a mí me arde la cara. Tenemos la carretera, la carretera de Calpulalpan con 12 años que no se ha podido terminar y el libramiento de Tlaxcala con 7 años. El espíritu navideño se mantuvo y tras anunciar apoyos para comunidades de los 15 estados más afectados por el frío, Peña Nieto adelantó sus propósitos para el año nuevo. Que reine la salud, la prosperidad, la alegría, la paz, la unidad. Quiero ser un presidente itinerante, que recorra el país, que sienta a su gente, que tenga la oportunidad de encontrarme con la gente, que pueda estar en apoyo y en simpatía del gobierno. También recoger la crítica, pero especialmente la crítica constructiva. Este quiere ser un gobierno que le distinga la cercanía con la gente. Empezando por su presidente y por todos los funcionarios titulares de las dependencias gubernamentales, se trata de salir, de recorrer el campo, de ensuciarse los zapatos y de escuchar a la gente para recoger sus preocupaciones. Y que todo ello vaya alimentando la política pública del gobierno de la república. Queremos caminar de manera acelerada, acelerar el paso para la transformación y para el cambio de México. Al final, llegó el momento de entregar los regalos. Con imágenes de Neftalí y Inágua, para Milenio Noticias, Adrián Estela Flores.